El trabajo que teníamos para él, todavía tenía para lanzar un poco más, pero era lo que ya teníamos planificado para hacer el trabajo y veníamos con Juan Carlos Ramírez, experiencia, las cosas no salieron como pensábamos y si hubiese sacado los dos innings, no hubiéramos preguntado por qué sacamos a Carlitos Rodríguez. Las situaciones de Erasmo es diferente porque si tenés que usarlo el día de hoy para poder utilizarlo en los siguientes partidos, si lo esperamos la situación, yo dije que no íbamos a esperar mucho tiempo para que nos abrieran las oportunidades, se nos está dando la oportunidad, si sacábamos a él y manteníamos el juego uno, no se dio la situación, es por eso que a veces hablamos que cuando pasan los higos, pasan los honrones con gente en base y no se sacan los aos, podemos decir cosas, pero no, o sea, no se dio la situación, creo que era el momento para traerlo y no se dio la oportunidad, no pudo sostener el momento, son situaciones de juegos que se dan y eso no lo podemos controlar. La experiencia de William Vázquez, que ha jugado primera base, tanto también en estos niveles, si viste el juego contra San Luis, las atrapadas que hizo y las jugadas que hizo, entonces eso nos hizo modificar un poco eso, igual que él ha estado practicando primera base y eso. Es por eso lo mismo, pasó el error, me están preguntando por qué jugaba a William Vázquez primera base. Dentro de esto siempre la motivación igual, fue el primer juego, nos quedan tres todavía, no hay nada que perder, vamos a buscar y a luchar cada uno de los partidos que tenemos, ahorita hablé con ellos, que no bajen la cabeza, estamos en un clásico mundial en el que cualquier equipo es difícil, no hay que bajar la cabeza y salir adelante y pueden haber modificaciones, pero no pasa nada, hay muchachos jóvenes que también pueden hacer el trabajo y si vamos a modificar algo lo hablaremos después con el equipo. Lo que teníamos para Stroman, salieron batazos, contactos sólidos de frente y muchos roletazos, estuvo bien en su zona y no pudimos conectar como nosotros querían. Creo que nuestra afición se lleva un agridulce, verdad, porque estaba un sabor agridulce porque estaba contento al comienzo, lógicamente la derrota les cambió un poco el semblante, pero creo que van a seguir apoyando a su selección. Nosotros no vamos a bajar el ritmo de juego que vamos a tener, el día de mañana también vamos a buscar la victoria y cada día los que vengan vamos a tratar de hacer el trabajo y que sigan apoyando al equipo y los muchachos tan enfocados en que tenemos que ganar un par de juegos.